El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo Salas, sostuvo una reunión con los alcaldes de los siete distritos del primer puerto para brindar un informe de daños ocasionados por las intensas lluvias y dar cuenta de las acciones a ejecutarse. El encuentro se desarrolló en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, donde se monitorea minuto a minuto las zonas más vulnerables de la región. Cerraríamos ya en sesión permanente los teléfonos abiertos, tenemos radio, tenemos todo, así que no va a haber ningún problema. Asimismo, reiteró su compromiso en apoyar con los requerimientos de cada uno de los municipios e informó que iniciará la repartición de calaminas, plásticos para hipermeabilizar los techos, tubos para forrar cables, entre otros elementos a fin de minimizar los daños en las viviendas. Zona Sur, Mi Perú, Carmen de la Legua y las laderas de Ventanilla, esas son las zonas más vulnerables. Tenemos carpas de acopio, todos hagamos centro de acopio y todos juntemos esta cantidad de víveres no perecibles, agua, frazadas, plásticos para impermeabilizar los techos. Vamos a ir a entregar directamente a aquellos lugares del Callao que han sido visiblemente más afectados. Por otro lado, hizo un llamado a la población a estar prevenida y seguir las recomendaciones de las autoridades correspondientes para evitar afectaciones. Gobierno Regional del Callao, al servicio de los más necesitados.